¡Suscríbete al canal! Y el último para Violeta Si ustedes quieren un saludo, mandenme un videito comprando con el código gorila soviético en la tienda de Fortnite a mis redes sociales Importante que si ustedes quieren un control profesional, pueden usar el código pato en Scroft Gaming para un descuento Y por último, recuerden suscribirse y seguirme en redes sociales en los próximos 10 segundos Para que si tu superhéroe favorito no está en el pase de batalla, salga en la tienda Claro que sí hermano, aprovecha esta gran oportunidad Tengo un billete premiado Como pueden ver en el título hermanos y como ya es costumbre en este canal, las skins del pase de peor a mejor Y que mejor que enlistar todas en este pase que probablemente es el mejor de la historia Así que por eso quiero ver muchas compras de este pase con el código gorila soviético Que es gratis Empezamos con la peor skin de todo el pase en mi opinión Y para mi es Doctor Doom Doctor Doom, lo siento Hermanos, pues que les digo No, no me gusta, siempre se me ha hecho un personaje de cagada Ay, ay mi corazón La verdad, sin duda alguna, pues no está mal en el pase Se ve fachero, el diseño está bien hecho Pero a mi siempre se me ha hecho un personaje de cagada Un personaje bien pinche Y por eso lo vamos a poner al final A continuación hermanos, vamos a poner en la siguiente skin A una skin mamadísima Una mujer luchona y cabrona Una mujer que probablemente con su puño así agarra mi cráneo con su puño Y nada más con cerrarlo me explota Ahora sí, ya te cargó el payaso, te voy a putear Totalmente, estamos hablando de She-Hulk De Hulk, pero en su versión femenina Y la verdad, es una skin que no está para nada mal Pero como todas las skins de este pase están muy cabronas Pues se lleva a un puesto bajo Porque la verdad, las demás están mil veces mejor en mi opinión Así que vamos a ponerla como el siguiente puesto Porque no sé, no se me hace tan espectacular Como para llevarse un puesto más alto en este top Pero sí está chingona Acabo de aclarar que sí está chingona hermano Que es fan de Hulk En nuestro siguiente puesto hermanos Vamos a poner a Storm ¿Por qué? Porque nuevamente es una skin que está muy chingona Pero siento que las skins que vienen por delante Están mil veces mejor La verdad Storm me gustó muchísimo el diseño Es un personaje bien cabrón en la saga de X-Men Sin duda alguna Es una verdadera joyísima Pero no se lleva un puesto más alto Porque sus demás skins en este pase Son una verdadera mamada Así que Storm lo siento Lo siento Perdóname de verdad Te mando un abrazo Te mando un beso Pero no te puedes llevar un puesto más alto en este top Porque no estás tan impactante Como los otros superhéroes Mamón eh Mamón como siempre Me cae soberbia Si hubieran metido superhéroes más caca Si te hubieras llevado un lugar más alto en este top A continuación hermanos Tenemos a un crack de la vida diaria Un hombre que se hizo mamadísimo Y después de estar mamadísimo Se hizo gordo Y aún así le metió una reatiza a Thanos La verdad no Se lo verguearon Pero él le pegó a Thanos No le dio uno que otro chingadazo Estoy hablando de Thor Y bueno ¿Qué puedo decir de Thor hermanos? Pues estuvo puerco De hecho ya había una skin de Thor anteriormente En su estilo puerco Porque si ustedes recuerdan En la tienda salió un Jonesy gordito Que prácticamente era Thor Se veía como Thor igualito En la película de Endgame Cuando ya se deprime Y está ahí valiendo verga Jugando al fornique Y lo mata el Noob Master 69 Si corre Llóralo a tu papito Pequeña rata Eh pero pues bueno ¿Qué les puedo decir? Esta versión de Thor En el pase de batalla Está mamadísima Tiene su martillito Aparte El actor De doblaje original Es el que hizo la voz en el trailer ¿Qué más quieren? Es una verdadera joyísima Que sin duda alguna Tenía que estar En los puestos Arribita Aún así No logra llevarse Un top 3 No entra en el top 3 Porque hay skins más mamadísimas Pero bueno Tenemos a Thor En nuestro siguiente puesto El buen Thor Que está mamadísimo Y nos rompe a todos Con su martillo Y nos hace cagada De un golpe A continuación Hermanos Tenemos un personaje Que me encanta De la saga de X-Men Es de mis favoritos Está en mi top Pero lamentablemente Siento que no está Tan impresionante Como para entrar En los tres primeros lugares Y les estoy hablando De Mystique Esta gran skin Que es interpretada Por la actriz De los juegos del hambre Así es Se me olvidó su puto nombre Pero está apareciendo en pantalla Pero bueno Ustedes saben De quien hablo En las películas Es la verdadera mamada Las películas de X-Men Son la mamada Mijo Sobre todo Por esas escenas En cámara lenta De Quicksilver Hermano Tú que las viste Ahorita estás diciendo No mames Si es cierto Pato tiene toda la razón Ese capo sabe Pero bueno En la versión de Fortnite No está nada mal De verdad Que se lleva Un puesto alto Se lleva El puesto Del que estamos hablando En este momento Ustedes entienden Categoría comedia Me hubiera gustado De verdad De todo corazón Que estuviera más alto Pero no mames Con este pase hermanos Este es el top Más difícil de hacer Porque las skins Son bastante buenas Entonces Vamos a poner a Mystique En este puesto Aunque en mi corazón Se lleva un puesto más alto Pero tengo que estar Parejo Con los gustos Y con lo que si De verdad Se ve muy chingón A continuación hermanos Tenemos un verdadero capo De la saga De Guardianes de la Galaxia Ya les spoileé todo Estoy hablando De Groot Y de Rocket Porque no En el trailer Ahí sale con el buen Rocket Todo mamadísimo Groot Y pues Que les digo Groot es la verdadera mamada Y en todas sus etapas Es un personaje Que todos amamos En su etapa De adulto Mamadísimo Árbol chingón Yo soy Groot Es una verdadera mamada Se sacrifica por el equipo Es buen panita Es como el tu compita El tryhard Que cuando ya ve Que te están puteando Se avienta Los chingadasos por ti Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre Luego en su versión adolescente Es todo un rebelde Y le vale madre la vida Solo escucha rock and roll Y dice Mi estimadísimo Starlord Me la pelas hermano Eres cagada Al lado de mi Y luego en su versión Morrito También es una chingonería Baila Mr. Blue Sky Mientras están peleando Con un monstruo Se lleva la bomba Es una verdadera joya De personaje Pero lamentablemente No entra Pues en ya La verdadera chingonería No de los últimos dos lugares Pero si Se lleva El puesto 3 Se lo merece Groot Te lo mereces hermano Estréchame la mano Eres una verdadera verga Preséntate Y dime Me llamo Groot Pero pues Soy la verga Entonces Es una verdadera joyísima De personaje Que se merecía estar Ya tenía un pequeño cameo En la mochila de Starlord Tenías ahí Un llaverito de Groot Pero pues bueno Quién diría Que muchos meses después Lo veríamos in game Y es una verdadera joya Después hermanos Después hermanos Tenemos los últimos dos lugares Que de verdad Fue todo un dilema Con mi corazón Pero Wolverine Se lleva el puesto Número 2 Aguja dinámica En unas traducciones De mierda Wolverine se lleva Este puesto hermanos Porque pues Pues no mames Es Wolverine Es de mi top 3 De héroes favoritos La película de Logan Fue una chingonería Para mi Logan Es de las mejores películas De Marvel Porque tiene mucha violencia Y aparte Tiene un plot Impresionante Es una verdadera chingonería Que Marvel se animara A hacer un proyecto Como lo fue Logan Y sin duda alguna Me duele Que no se lleve El puesto número 1 Pero más adelante Vamos a ver Por qué se llevó El puesto número 1 La última skin Que ya todos saben Quién es Pero bueno Vamos a poner A lo ves no aguja dinámica En el puesto número 2 Porque de verdad Que es uno de los héroes Más cabrones Uno de los héroes Con la historia más profunda Ustedes hermanos Que han visto X-Men Que han visto Wolverine Saben cuánto sufrió Este cabrón Y yo creo que Todo su sufrimiento Se paga Estando en los primeros Tres lugares del top Que mejor que el número 2 Wolverine Lo ves no te estrecho la mano Eres un verdadero crack Gracias por salvar al mundo Y eres la verga De verdad que yo te doy El título de la verga Tienes un sellito de oro De patito Que dice que eres Una chingonería andante A continuación Hermanos Ya para terminar La skin número 1 La mejor skin del pase En mi opinión Y no vamos a contar A Silver Surfer Hay una pantalla De Silver Surfer Quiero pensar que la skin secreta Va a ser él Pero no lo vamos a contar Porque así como no contamos A Deadpool En el top pasado Ni a Aquaman Ni a esas pichas Tampoco vamos a contar A Silver Surfer Pero pusimos Al señor Stark Hermano pato ¿Por qué al señor Stark? Simplemente por una triste razón Está muerto Literalmente Está muerto El capo Y había que rendirle Homenaje Señor Stark Vive en Fortnite Vive en nuestros corazones Pero en el universo De películas Usted está más muerto Que la chingada Y por eso Usted se lleva El puesto número 1 Porque yo le rindo Tributo Muestro el respeto Que usted se merece Poniéndolo en top 1 Así que hermanos Todos presionen F Ahorita En su teléfono En su teclado En lo que estén Porque este hombre Se merece una fuerte F En el chat Porque está muerto Rinda en respeto Hermanos Estamos de luto Pero hoy Hoy podemos volverlo ver Triunfando En el mundo del fornique Así que señor Stark Se lleva el número 1 Porque su skin Es una chingonería Y aparte Le rindo un tributo Y le rindo el respeto Que se merece Yo soy Soy el chingona Chingona Espero que les haya gustado Este video De todo corazón Hermanos Que se la hayan pasado Excelente Siempre es un gusto Narrar para ustedes De verdad Que espero que les haya gustado Mucho el video Recuerden mandarme Sus compras De su pase Con el código Gorila Soviético Nos apoyan muchísimo No tienen ni idea Cuanto Por último Recuerden Apoyar a la gente Que aporta Al diseño De imagen Y de video En este canal Que es Drip Para el tema De edición de video Y Pablo Para edición De imagen Que es miniaturas Y todo eso Váennos a checar Sus redes Yo fui Pato Del Gorila Soviético De verdad Espero que se le hayan pasado Excelente Si no tienen amigos Pato es amigo Y yo los veo En el siguiente video Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.